Hola amigos, ya soy Fabio y hoy os traigo una información de Nintendo Switch Y es que parece que junto al lanzamiento de ese Super Mario 3D World Va a salir una nueva versión de esa Nintendo Switch Precisamente con los colores azul y rojo Algo que la verdad, he de deciros que me ha chocado muchísimo Os voy a estar enseñando las imágenes Vamos a hablar de esto, de si os gusta, de si no os gusta Así que obviamente quiero que vosotros dejéis también vuestra opinión en los comentarios No perdamos más tiempo y let's go Suscríbete y dale a like al botón para ser un verdadero champiñón Y si no lo haces ya, te voy a echar una mega maldición Muchísimas gracias a todos chicos y chicas A los más de 18.300 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día Gracias a todos los miembros del canal que hacéis todo posible Ya sabéis que si queréis aparecer en esa lista de aquí al lado Podéis unirse en el botoncito de abajo Y apoyar mi contenido por tan solo un dólar al mes Así que muchísimas gracias a todos Y si no estáis suscritos, no sé que estáis esperando It's free, no os perdáis ningún contenido de Nintendo y Nintendo Switch aquí cada día Así que dicho eso, ¿qué tenemos como novedad? Sabéis que hace nada, hace 5 o 10 minutos Hemos visto ese trailer de ese Super Mario 3D World Bowser Fury Que ha salido, hemos reaccionado, ha sido espectacular Os recomiendo de verdad verlo Si no habéis visto el trailer todavía Porque es increíble De verdad que deja con la boca abierta Porque oye, parece que esa expansión del Bowser Fury Pues va a ser mucho mejor de lo que pensábamos Ahora parece que aparte de ese lanzamiento O junto a ese título, ¿no? Que sabéis que sale el 12 de febrero Parece que también va a salir una nueva versión de la consola Sabéis que cuando sale como un gran título para la consola Muchas veces lo acompañan De una edición de la Nintendo Switch, ¿no? Parecido como pasó con Animal Crossing Pokémon u otras, ¿no? Pues en esta ocasión Parece que va a ser de Super Mario Ahí con sus colores rojos Azul La estaré poniendo de fondo No sé en general ¿Qué os parece? Si os gusta Si no os gusta Yo tengo que deciros A mí personalmente No me gusta mucho Yo lo reconozco Es decir La veo como demasiado Chillón ahí Entre rojo y azul Vemos que, por ejemplo La consola va a ser roja entera Eso es verdad que sí me gusta Sobre todo A los que os guste Como todo rojo O os guste mucho el color rojo Sí que es verdad que me mola mucho Que tanto el dock Como la consola sea toda roja Tanto el mando El Joy-Con derecho El Joy-Con izquierdo Sí Y todo hasta el borde Eso me gusta Pero después sí que es verdad Que me choca un poco Que precisamente Como el apartito ¿No? El este Para los que no lo sepáis ¿No? Como donde se puede meter los Joy-Con Sea azul ¿No? No sé si me choca por eso No sé Oye Es curiosa Pero quizás Yo no le encuentro un poquito Todavía ahí La cosa ¿No? Pero oye A quien le guste mucho Obviamente el color rojo La va a flipar ¿No? A mí me encantaría Que saliese por ejemplo Una más similar Pero que fuese a lo mejor negra Pero los Joy-Con azul entero ¿No? Creo que me gustaría más Así que ahí se pueden a lo mejor pillar Y eso Pero bueno Estaría más chulo Como un pack entero ¿No? ¿Qué sabemos que viene con este pack De esta edición de Super Mario Roja y azul? Pues parece que incluye Los Joy-Con rojos Con las correas azules Es decir que las correas También serán azules Una empuñadura Para los Joy-Con azul Es decir Esto Pero en azul Con lo que os comentaba Un dock De Nintendo Switch En rojo La consola Nintendo Switch En roja Un estuche De transporte Que parece que también Será como De Mario Azul y roja Tiene pinta De que va a ser reversible ¿No? No sé si O serán dos No lo sé No sé No sé si son dos O es reversible Hombre Yo apostaría a lo mejor Porque sea reversible Pero oye Vienen dos O viene una Y en algunas viene un color Y en otras otras Podría ser Y un protector de pantalla Oye Sí que es verdad Que viene completito el pack Así por eso Creo que está bastante bien Parece que el precio Va a estar Al torno a esos 300 dólares Así que quizás Hoy aquí Pondrá eso Los 300 330 euros ¿No? No sabemos Si incluirá Ese Super Mario 3D World Hombre Yo creo que sería Lo ideal Pero No lo sé No se ha confirmado todavía Simplemente Se ha lanzado La edición Se dice que sale El día 12 de febrero A la vez que el juego Yo dudo O creo que si Hubiera salido con el juego Ya lo hubieran dicho Del tirón Hubieran dicho Oye Esta edición Viene con el juego Normalmente Este tipo de versiones Lo incluyen digital En esta ocasión No han dicho nada Así que yo apostaría A que no A que no A que no va a salir Seguramente con el juego Pero claro Si la sacan el mismo día Para que la gente Oye Se anime a comprar esta versión A la vez que compra el juego Entonces oye Quizás alguno os guste Y quizás alguno diga Oye pues me mola O voy a pillarme El Super Mario 3D World Quiero esta versión ¿No? Que es más rara O me gusta mucho el rojo Como digo A gustos colores ¿No? Yo creo que siempre viene bien Este tipo de De modelo Y de variedad Para que cada uno Oye pues compre el que le gusta ¿No? Y está la versión de Fortnite La de Animal Crossing Que la verdad Esas dos me gustan bastante más La de Pokémon también Que también era muy chula Si hemos tenido Como diferentes versiones Esta si que es verdad Que yo creo que a lo mejor Lo que más choca Es que son como Tonos como muy chillones A lo mejor Entonces por eso a lo mejor Sorprende un poco Un poco más Obviamente será una edición limitada Así que oye Que lo interese Porque lo sepáis Que la tenéis que reservar Un poquito express Y no os vais a quedar sin ella Por cierto Corte express Porque la verdad Al verlo Me ha sorprendido muchísimo Y es que Me he dado cuenta De que la pata por detrás Es decir La pata que tiene por detrás Esa versión de la Switch Va a ser roja Va a ser negra Que diga Y me ha chocado muchísimo Porque la consola es roja entera Y esa zona Solo esa pata Va a ser negra Y al estar editándolo Me queda como No puede ser Queda muy feo Es decir Esa pata la deberían de haber puesto O roja entera Para que la consola fuera roja entera O azul Para que Oye Pues bueno Queda simpático Porque como es una versión Roja y azul Pues bueno Va la pata en azul Pero negra No sé por qué han puesto eso La verdad No sé qué pensaréis Pero creo que Eso sí que queda bastante feo Así que Lo dicho chicos Esa Nintendo Switch Mario Red and Blue Edition No sé en general Qué os parecerá Os gusta Nos gusta La verdad Es que Cada vez que la veo Es que estoy aquí La estoy viendo Y estoy diciendo Guau No sé Tiene como Sí que es verdad Que hay algunos detallitos Que me gustan Como por ejemplo El tema de la correa Que sea azul Y entonces cuando va Con los joycon rojo y azul Pues como que Queda muy chulo Por el fin y al cabo Son los colores de Mario Pero después Me resulta muy chillón Toda la consola en rojo No lo sé No sé Por eso quiero Que vosotros Obviamente me dejáis También en los comentarios Pues vuestra opinión Si os gusta No os gusta Si os pillaría Este tipo de edición Os gusta más Otra edición De las que han sacado Anteriormente Yo la verdad Que para mí Una de mis favoritas Sigue siendo La de Animal Crossing Creo que es muy bonita Es muy bonita Y va muy a juego Con lo que Con lo que es el título Al fin y al cabo Como tonos así Un poco No sé cómo decirlo Pero más Más clarito Más suave La verdad que Es una consola Que tú dices Madre mía Esta versión Es que va muy a tono Con el juego Entonces oye Habrá que ver Habrá que ver La verdad que sabéis Que Nintendo Switch Está vendiendo como churro Y obviamente Querrán sacar más Ahora que De ediciones diferentes Y eso Habrá que ver también Si que había muchos rumores De va a salir una nueva Nintendo Switch A ver si esos rumores Iban más encaminados O esos rumores Que habían escuchado Eran más encaminados A esa nueva versión Que es la que tenemos ahora Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Pues esta nueva versión Y que me dejéis vuestro opinión En los comentarios Nada más que deciros Como siempre digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Su, 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 su Suscríbete Y dale a like Suscríbete Para más video guay